Bienvenidos una vez más a FAMOUS CLOSE UP Tu lugar favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la frándula de México Y hoy te traemos una lamentable noticia y es acerca de una de las conductoras de sale el sol Si, una de las conductoras más queridísimas de México Estaría atravesando una situación bastante grave de salud Ella en este momento se enteraría de que tiene un tumor cerebral El cual confundió con diferentes síntomas como la epilepsia A través de su canal de YouTube, ella entre lágrimas nos relata cómo vivió el momento Ella aquí nos cuenta Fui al doctor porque estaba muy preocupada por mi salud Y pensé que me iba a ausentar un tiempo porque me dijeron que tenía un tumor Sí, tengo un tumor en el lado derecho Un tumor benigno por fortuna Ya que pensé que iba a ser maligno y me tenían que operar Lamentablemente pues esta noticia es bastante grave Pero una de las cosas positivas que sucedió en todo esto Es que no cuenta con una enfermedad totalmente grave o maligna como ella lo indica Y que por el momento se podrá controlar a través de medicamentos Ella también emitió un comentario con respecto a esto Ella dice Por el momento no me está dando problemas Pero está ahí Me dijeron que no es conveniente operarlo En caso de que crezca entonces si me lo podrían operar Pero aquí está y es un tumor Ella también comenta pues que los síntomas que ha sentido son generales O sea de hecho son mareos Algunos ataques de epilepsia que al principio ella confundió con isquemia O con una parálisis facial De hecho estos síntomas fueron la razón principal Que la llevaron a ella a acudir directamente a un médico Que fue el momento donde se enteró Pues que estaría sufriendo de esta enfermedad Una forma bastante sorpresiva ya que los síntomas comenzó desde el mes de febrero Y de hecho resistió algún tiempo Lo que sí nos dejó claro es que los ataques de epilepsia Los seguirá sintiendo por mucho tiempo más También ella relata pues como vivió esa confusión Ella dice Yo pensé que era una parálisis facial Pero no Fue un ataque isquémico y provocó una parálisis Pero por fortuna ya estoy bien También otro de los comentarios que ella hizo en este comunicado Fue que de hecho todos los estudios arrojarían Que esta enfermedad pues se originó por un coágulo de sangre Que llegó hasta el cerebro Hasta el momento no conocen la razón De cómo llegó ese coagulito hasta donde está ahorita Pero se están realizando múltiples estudios Para hacer las averiguaciones correctas Otro de los comentarios que hizo Fue aclarando las dudas que tenía toda su fanaticada Al respecto de cómo se sentía ella pues Sentimentalmente con toda la situación Y también si estaría trabajando A lo que ella respondió Que al principio sí se sentía bastante agobiada y preocupada Pero que luego que se enteró que no era algo maligno Todo alivió En este momento ya conoce Cómo llevar su vida con una rutina regular Como lo hacía antes Y también pues que su objetivo principal Es continuar trabajando A los programas que conduce Como sale el sol Y todo por las mujeres Y llevándole esa alegría y carisma Que la caracteriza hacia sus fans Por supuesto que le deseamos Las mejores vibras a Ana María Alvarado Y sabemos que va a salir de esta Nos vemos en una próxima oportunidad De Famous Close-Up